Telecosta, integración regional. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Telecosta, integración regional. Aquí está la información en Noticias Telecosta. El día de ayer se realizó la presentación del libro que recopila la obra del fotógrafo cartagenero Nereo López. Con esta edición de lujo titulada Nereo López, saber ver, Surtigas rinde un homenaje al maestro y al patrimonio visual que nos lega. A la fotografía como expresión artística y como narración periodística. Un homenaje a la cultura del Caribe que Maguín Ortiga, de gerente general de Surtigas, define como un patrimonio inmaterial que nos hace únicos y especiales ante el mundo. Editado por Maren Magnum Editorial, en un volumen de 350 páginas, con 400 fotografías de Nereo, de las cuales un 60% son inéditas. Este libro recoge sus inicios como aficionado en el Caribe, por Cartagena y Barranquilla. Luego algunos de sus viajes por el país, la Guajira, Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, el Chocó y el río Magdalena. También revela las manifestaciones sociales que tuvieron lugar en Bogotá entre los años 1957 y 1970. Durante la dictadura de Roja Pinilla y el Frente Nacional, las fiestas populares de Corraleja del Caribe colombiano, las fotografías que tomó en Nueva York, donde pasó sus últimos años de vida. Y además el libro cierra con sus transfografías, especial talento que los destacó. Con un texto central de Eduardo Serrano, la introducción del editor José Antonio Carbonell y una entrevista de Jaime Alvelo. Traducción al inglés por Joy Boydrecki. Durante un año y medio, Nereo y el editor trabajaron en la producción del libro. Antes de morir, el maestro alcanzó a tenerlo en sus manos. La presentación del libro estuvo a cargo de Antonio Celia, presidente de Promigas. Jaime Abello, director general de la FNPI. Eduardo Serrano, coautor del libro. José Antonio Carbonell, editor. Lisa López, hija del maestro. Y León Darío Pelaez, editor fotográfico de Revista Semana. La apertura del evento la hizo Consuelo Gaitán, directora de la Biblioteca Nacional. La dignidad y su utilidad es un significativo haber impulsado este proyecto editorial que recopila la obra del poterjo cartanero Nereo López. Que hoy con mucho orgullo presentamos a ustedes. Con esta obra recopilada, Nereo López Saborell, su utilidad no se lo rígido en homenaje al maestro y patrimonio visual que no lea, sino a todos los modelos gráficos inmersos en esta amalgama de colores en donde se fundamenta nuestra cultura caribe, la cual más debo calificar con un patrimonio material que nos hace únicos y especiales ante el mundo. Estudiantes del Instituto Técnico Agropecuario de Villanueva realizan protesta por el deterioro de su institución. La situación que tenemos en esta institución Estevi es que el colegio, en términos generales, está cayendo. Si podemos observar, los muros de contención están bastante deteriorados. Mire cómo hay las rajas, mire cómo están desplomados los pisos, están todos deteriorados. Y en cualquier momento, con esta brisa y con este tiempo en octubre, que hay vendavales y bastante aguacero, puede venirse abajo y puede hacerle daño a la comunidad educativa. Esa es la denuncia que estamos haciendo ante Villanueva, ante el país y ante toda la problemática que nos atañe acá en el Instituto. 1.300 estudiantes del Instituto Técnico Agropecuario de Villanueva, norte de Bolívar, se encuentran en peligro ante la mala estructura física de la institución. Ni una acción de tutela fallada a su favor ha permitido la construcción de esta escuela de Villanueva, que de técnica ni agropecuaria nada tiene. Profesores, padres y estudiantes ya presentaron un incidente de sacato a la espera de una pronta solución, que no está a la mano pues se plantea la terminación de un megacolegio, cuyas obras están paralizadas hace dos años. El martes, los profesores, padres y estudiantes llegan a Cartagena para buscar una respuesta de la Secretaría de Educación y de Bolívar. Por otra parte, el presidente SUDEP, Merlano Hernández, da a conocer todo lo referente a este tema. Nosotros lo primero que hacemos a nombre de la comunidad bolivarense en general y en particular de Villanueva, solicitarle al señor gobernador, rogarle, si él así lo quiere, que hagamos lo que corresponda, pero que lo hagamos. El SUDEP se brinda, se pone al servicio de la gobernación de Bolívar y de la alcaldía de Villanueva para que este gravísimo problema se resuelva. Si hay que ir ante FONADE, ante el Ministerio de Educación Nacional, ante Planeación Nacional, ante el Ministerio de Educación o ante el presidente de la República, hagámoslo. Vamos a Marte, a Júpiter, a Saturno, pero vamos para resolver este problema que según las imágenes se observan, son realmente, no solamente peligrosas, sino indignas. Realmente no puede haber un Bolívar ganador con una educación perdedora. ¿De quién es realmente la responsabilidad? Esta es una responsabilidad compartida. Desde el Ministerio de Educación Nacional, Presidencia de la República, con el municipio de Villanueva, pasando por el departamento de Bolívar. ¿Pero profesor, cuántos estudiantes están perjudicados por esta...? 1.800 estudiantes aproximadamente, más casi un centenar de educadores, más los trabajadores administrativos y los padres de familia que transitan por acá. Yo le digo al gobernador que transcurrido tres meses de un fallo de tutela a favor de los estudiantes impetrada por la Asociación de Padres de Familia, por la Subdirectiva Municipal Sindical de Villanueva y por el SUDED y no han cumplido, nos han obligado a solicitar el incidente de tutela por desacato y la aplicación del artículo 52 del decreto 2591 del año 91. Ya dicen que la persona que no cumpla un fallo de tutela podrá ser arrestado hasta por seis meses y deberá pagar hasta 24 mensualidades de salarios mínimos. La Policía Metropolitana de Cartagena realiza operativos contra el hurto de celulares. La Policía Metropolitana de Cartagena desarrollaron una serie de operativos encaminados a mitigar el actuar delincuencial en relación al hurto de celulares. Es así como en las últimas horas se logró propinar un contindente golpe a los reducidores de artículos robados, al recuperar e incautar 30 terminales móviles, capturar una persona y aprender un adolescente por el hurto de teléfonos celulares. Los operativos fueron materializados en los barrios San Pedro, Los Ejecutivos, Flor del Campo, Bicentenario y El Bosque. Durante el presente año, 631 delincuentes han sido capturados por la Policía Metropolitana de Cartagena como responsable de la comisión de hurtos a persona, 182 por hurtos a entidades comerciales, 26 por hurtos de motocicletas y 19 por hurtos de residencias. Por otra parte, lograron la incautación de 16 terminales móviles que estaban en propiedad de un particular de 24 años de edad que no presentó ninguna clase de documentación que acreditara su legalidad. Asimismo, en vía pública del barrio Flor del Campo, se realizó la captura de un particular de 23 años de edad que en momentos antes había hurtado las pertenencias y un teléfono celular de alta gama al conductor de una buseta en el barrio La Llerera. De igual forma, en el corredor de carga unidades del cuadrante del CAI María Auxiliadora aprendieron a un adolescente de 15 años de edad que minutos antes había hurtado un bolso y un celular de alta gama a un ciudadano. Capturado, aprendido, elementos recuperados y los incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más información de Noticias Telecosta. Telecosta, integración regional. Anorca Comercializadora te invita a disfrutar de sus promociones. Dos hermosas mecedoras catalanas por sólo 450 mil pesos antes 595 mil. Dos mecedoras va y ven por sólo 650 mil pesos antes 750 mil. Gran variedad de mecedoras, juegos de sala, juegos de alcoba, juegos de comedor, multimuebles, closets, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas interas y adornos para decorar tu hogar. Anorca Comercializadora, Barrio El Líbano, Carrera 50, número 35B65, entrando por los cuatro vientos. Visítanos a Anorca Comercializadora. Con agua todos nacemos, brotando en la barriga. Donde hay agua, hay vida. Con la construcción de una nueva planta de tratamiento, se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena, consolidando así el futuro de nuestra ciudad. Aguas de Cartagena, más que agua, recibes vida. Cartagena despierta bien informada, viviendo y sintiendo sus noticias con José Manuel Pinzón. Lunes a viernes de 5 y 30, 7 y 30 de la mañana. Y desde las 12 hasta la 1 de la tarde por la voz de las Antillas de Todelar y por www.elnoticierodelpueblo.com Los mejores y más acertados análisis políticos, el acontecer judicial diario, el componente social de las comunidades y las voces autorizadas de sus líderes solo en El Noticiero del Pueblo. Elige brillar y que tu casa sea la más linda de la cuadra. Elige brillar teniendo lo último en tecnología. Elige brillar estando cerca de los que más quieres. Elige brillar, convirtiendo tu hogar en tu lugar de trabajo. Elige Brilla, un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla, más que un crédito, un cupo para ti. Telecosta, integración regional. Gracias por continuar con nosotros y seguimos informándoles en Noticias Política que el candidato al Consejo del Municipio de San Jacinto Bolívar, Luis Carlos Barraza, promueve su campaña política en el canal Telecosta. Luis Carlos Barraza, candidato al Consejo del Municipio de San Jacinto Bolívar, por el Partido Conservador, es un joven de 22 años de edad, quien estudia la carrera de Administración de Negocios y sueña con mejorar la vida de muchas personas por medio del servir en el ámbito público, recuperando la credibilidad de los ciudadanos. Es por eso que expresa cuáles son esas palabras que lo caracteriza y por qué se considera que puede ser un buen concejal de este municipio. Carlos Barraza lo podemos definir como una persona seria, una persona constante, que siempre logra lo que se propone. Porque tengo las ganas, me he venido preparando desde los 14 años para gobernar, soy estudiante de Administración de Negocios Internacionales, ya finalizando la carrera este año, una persona con mucho empuje y con todas las cualidades para gobernar este bello municipio. Además expuso en qué consiste su propuesta de campaña para esta candidatura. Tengo un plan de gestión con cerca de 25 puntos, pero resalto los tres más importantes. El primero es el trabajo por la juventud, la lucha anticorrupción y el fomento del emprendimiento como eje motor de la sociedad. Por otra parte, indicó cuál es el mayor problema que vive el San Jacintero y cómo lo piensa solucionar. San Jacinto es un pueblo que tiene muchas problemáticas. La más latente, la más palpable para todos es la falta de oportunidades. Ese es el problema matriz, el que representa, el que alberga otro tipo de problemáticas. De pronto, de allí se desprenden problemas como la drogadicción y el pandillismo. Entonces yo diría que la falta de oportunidades. Desde el Consejo crearemos programas para vincular a todos los jóvenes, a las nuevas generaciones, al poder municipal. No obstante, recalcó cómo lo pueden elegir en el tarjetón de las próximas elecciones y cuál es su mensaje para todos los San Jacintero para votar por él. Votando por el Partido Conservador nos encontramos en el primer puesto en el tarjetón. Número uno, somos cabeza de lista del Partido Conservador. Que apoyen una propuesta joven, un joven que llega sin vicios al Consejo. Estamos iniciando apenas este trabajo, pero traemos toda la experiencia del caso para tener sobre nuestros hombros el futuro de San Jacinto. Los invito a que este 25 de octubre me den su apoyo, marcando el número uno del Partido Conservador en el tarjetón. Carlos Manuel Jiménez, edil de la localidad número 3, da a conocer su avance de gestión. Magazine Telecosta en la ruta de la democracia, metidos de lleno en las localidades de la ciudad de Cartagena. Por eso, pues hemos iniciado este ciclo con algunas entrevistas con ediles, candidatos a ediles de las diferentes localidades, para que nos anuncien y nos digan realmente aquí en su canal Telecosta qué es lo que están haciendo. Hemos invitado a Carlos Manuel Jiménez, él es actualmente edil de la localidad número 3, obtuvo una muy buena votación, la primera votación en las elecciones inmediatamente anteriores. Por eso le preguntamos a él, ¿quién es Carlos Manuel Jiménez? Buenos días. Muy buenos días, Humberto, para ti y para toda la teleaudiencia. Contento de estar en este programa y bueno, pues, estar sobre todo de frente contigo. Carlos Manuel Jiménez Fernández es un joven administrador de negocio, especialista en gerencia de mercadeo, con estudio en alta gerencia y gobernabilidad, y que, bueno, de una u otra forma ha venido sirviéndole a la comunidad con ese sentido social que siempre lo caracteriza. A ver, ¿por qué quiere usted repetir en la Junta Administradora Local de la localidad número 3 y qué ha hecho realmente en el periodo inmediatamente anterior? Bueno, en primera instancia, pues, lo que ha hecho Carlos Manuel Jiménez Fernández en estos cuatro años que ya cumple con el favor de Dios este 31 de diciembre es hacer siempre el control político como constitución, como nos pone la ley 16-17 del 2013, donde lo de hoy le hacemos control político sobre las inversiones que se hacen en nuestra localidad. He venido gestionando muchas necesidades de las comunidades, pero sobre todo haciendo presencia y también, pues, como un compromiso importante que hemos hecho muchos proyectos, proyectos sociales. Un ejemplo es que en mi barrio, Los Corales, pues, vamos a hacer la primera cancha sintética comunitaria, porque no podemos estar pensando siempre en que cada año, cada tres años, que uno hace una gestión de una cancha y se dañe, tengamos que tocar siempre las puertas de la administración como tal. Hoy las juntas de acciones comunales o las organizaciones comunales deben ya estar pensando cada una en una sostenibilidad a mediano y a largo plazo. Por eso esta cancha sintética comunitaria va a tener como fin, con ese rubro que se consiga, poder reinvertirlo para el mantenimiento de la misma cancha y a la vez de los alrededores. Esto también le va a generar, pues, tres puestos para las personas que vivan en la misma comunidad y para el sostenimiento de la misma junta para las necesidades que se presentan en la misma comunidad. Esperamos, con el favor de Dios, de que esta propuesta o de este proyecto sea réplica para los demás barrios y que con el favor de Dios se den las cosas. Ya aquí, ya a 31 de diciembre, ya va a estar lista la cancha sintética y, bueno, esperemos que sea un proyecto viable en el sentido de la palabra y, sobre todo, a un largo plazo. Eso es como una de las propuestas que hice en estos cuatro años, empezando en mi barrio Los Corales. Y así, como en Los Corales, pues, he llevado mucha gestión y, sobre todo, siempre estaba pendiente a las inversiones que se hacen en la localidad, pero, sobre todo, invirtiendo tiempo y sirviendo a las comunidades como nosotros los ediles lo hacemos. A ver, Carlos Manuel, la localidad número tres tiene muchos problemas, problemas de invasión del espacio público, problemas de inseguridad, problemas de drogadicción, problemas de microtráfico. ¿Cómo ustedes, desde la Junta Administradora Local, pueden coayuvar a que los alcaldes menores o los alcaldes locales, pues, entren de lleno a normalizar, a solucionar esa problemática? Nosotros, como ediles, hemos venido haciendo un control político a las necesidades insatisfechas que hoy tiene nuestra localidad. Son problemáticas muy complejas que, desde la Junta Administradora Local, hemos venido haciendo porque nosotros, los ediles, tenemos como función también, pues, hacer diferentes debates y poder citar a los diferentes directores o secretarios de la administración como tal, al alcalde local como tal. Con el alcalde local hemos venido haciendo un trabajo en equipo, sobre todo, haciéndole seguimiento al Plan de Desarrollo Local en los diferentes temas. Nosotros hemos encontrado en estos cuatro años oportunidades que podemos establecer en este próximo periodo. Y ahí llega la segunda pregunta de qué quiere hacer Carlos Manuel Jiménez Fernández en el próximo periodo y por qué quiere aspirar. Porque ha encontrado una dificultad que hoy está presentando nuestra localidad, y no solamente nuestra localidad, sino la ciudad de Cartagena, Humberto. Resulta que hoy no hay una articulación entre la empresa privada, sabiendo que la localidad industrial de la Bahía es ahí donde tenemos las máximas empresas, las empresas más grandes de la ciudad de Cartagena, y no hay una articulación entre ellas, la administración como tal y las instituciones educativas. Sabemos que en nuestra localidad hay 28 instituciones educativas, está la San Buenaventura, la Tecnológica Bolívar, y como siempre he dicho, en Ñapa nos construyen el Sena. Nosotros desde la Junta Administradora Local y en el próximo periodo vamos a presentar un proyecto de acuerdo local en que se pueda articular estas instancias, pero también teniendo un alcalde amigo, un alcalde en que podamos confiar para poder hacer esa articulación, porque hoy la ciudad está sometida a una falta de liderazgo, que desafortunadamente no se están haciendo las cosas de la mejor manera para articular ese proceso, porque hoy vemos que mientras las instituciones educativas están sacando carreras pertinentes, pero diferentes a la demanda laboral que hoy presentan estas empresas. Nosotros lo que estamos buscando es una política pública, que podamos intervenir y podamos ver para que la calidad de vida de muchos jóvenes que hoy están en ese ocio, pero sobre todo que eso genere inseguridad, empezamos a aportar desde ahí. Esa calidad de vida es la que estamos buscando para el beneficio de nuestra localidad. Carlos Manuel, muchísimas gracias, éxitos en tus aspiraciones y realmente es importante continuar trabajando por la comunidad. Gracias Humberto a ti por invitarme al programa y espero que no sea la primera ni la última vez. El candidato a la gobernación de Humecturba y Paz sigue recibiendo apoyo. En este caso el movimiento Mira respalda su campaña. El movimiento político Mira anunció su respaldo a la candidatura a la gobernación de Humecturba y Paz. En un sencillo evento realizado en un hotel de la ciudad, el vicepresidente del movimiento Manuel Vírguez, el asesor César Villegas, el director político Isaac Amaya y el vocero del Mira en Bolívar Ismael Atencio, además de los voceros y representantes, decenas de líderes locales del movimiento asistieron al evento donde demostraron con arengas y cánticos su alegría de pertenecer al proyecto político de Humecturba. Recordemos que el Mira en Bolívar alcanzó en las elecciones pasadas un total de 8.423 votos a la Asamblea, al Consejo 3.657 y a la JAL 1.814. Humecturba recibió con emoción la noticia de la adhesión. Abro comilla. Estamos en el propósito de gobernar el departamento y para ello tenemos que rodearnos de los mejores y en ese grupo de los mejores faltaban ustedes. Bolívar se piensa en serio. Nuestro gobierno será de progreso y de desarrollo, pero lo primero es ganar y con ustedes estamos seguros que lo lograremos. Cierro comilla expresó el candidato. Por su parte, Miguel Vírguez, vicepresidente nacional del Mira, indicó, abro comilla, Nos sentimos orgullosos de poder estar hoy aquí. 15 años de trabajo continuo con la comunidad ha hecho de la política una manera de ser vible a la sociedad. No se trata de coaliciones y acuerdos burocráticos para ganar. Buscamos renovar la política mediante acuerdos programáticos. Agradecemos que nos permitas acompañarte para poder desarrollar propuestas que el movimiento ha querido mostrarle a la sociedad y aterrizarlas en tu campaña. Hemos encontrado ese espacio. Cierro comilla, así lo manifestó Miguel Vírguez. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Ahora nos vamos a un pequeño corte comercial. Telecosta, integración regional. Anorca Comercializadora Anorca Comercializadora te invita a disfrutar de sus promociones. Dos hermosas mecedoras catalanas por sólo 450 mil pesos antes 595 mil. Dos mecedoras va y ven por sólo 650 mil pesos antes 750 mil. Gran variedad de mecedoras. Juegos de sala, juegos de alcoba, juegos de comedor, multimuebles, closets, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas interas y adornos para decorar tu hogar. Anorca Comercializadora, Barrio El Líbano, Carrera 50, número 35B65, entrando por los cuatro vientos. Visítanos, Anorca Comercializadora. Con agua todos nacemos, rotando en la barriga. Donde hay agua, hay vida. Con la construcción de una nueva planta de tratamiento, se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena, consolidando así el futuro de nuestra ciudad. Aguas de Cartagena, más que agua recibes vida. Cartagena despierta bien informada, viviendo y sintiendo sus noticias con José Manuel Pinzón. Lunes a viernes de 5 y 30 a 7 y 30 de la mañana. Y desde las 12 hasta la 1 de la tarde por la voz de las Antillas de Todelar y por www.elnoticierodelpueblo.com. Los mejores y más acertados análisis políticos, el acontecer judicial diario, el componente social de las comunidades y las voces autorizadas de sus líderes, solo en el Noticiero del Pueblo. Elige brillar y que tu casa sea la más linda de la cuadra. Elige brillar, teniendo lo último en tecnología. Elige brillar, estando cerca de los que más quieres. Elige brillar, convirtiendo tu hogar en tu lugar de trabajo. Elige Brilla, un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla, más que un crédito, un cupo para ti. Telecosta, integración regional. Retornamos a Noticias Telecosta. Y continuando en política, los bolivarenses siguen con la inquietud de saber por qué la candidata a la gobernación, Yolanda Bo, no asiste a los debates realizados. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, te hablo de un ser que definitivamente no sea viable por ninguna circunstancia, que sea una malformación, una masa que no tenga sentido de ser humano. Ha habido seres que no son viables porque no tienen manos, pies. O sea, que en su opinión, si un niño viene sin una de sus extremidades... Que definitivamente no es un ser humano, o sea, algo que no se formó bien. El candidato a la alcaldía Antonio Quinto Guerra sigue trabajando en su campaña de gobierno. Antonio Quinto Guerra, candidato a la alcaldía de la ciudad de Cartagena, se compromete públicamente con el partido Maíz y respalda cada uno de sus principios. Nos hemos comprometido y nos comprometemos públicamente con el partido Maíz, que todos y todas van a su propuesta. De la misma manera como hicimos la presentación en su debida oportunidad ante la junta directiva del partido, ante la directiva municipal, directorio municipal, nos comprometemos a... y respaldamos fiel y cabalmente todos y cada uno de sus principios. En plan de ordenamiento territorial, Carlos, será jugarazo a ver importante en este nuevo proceso gubernativo y estaremos muy atentos al tema de las construcciones en las zonas periféricas, las construcciones de viviendas, quiero decir, en las zonas periféricas y la sostenibilidad ambiental en la ciudad de Cartagena. Este evento se realizó en la sede del comando de campaña ubicada en la calle Larga. Por otra parte, representante del partido Maíz, expone que tienen como objetivo realizar el plan de ordenamiento territorial. Revisar el plan de ordenamiento territorial. Y creemos que es importante ese POD revisarlo, que estamos en moda desde el año, creo que 2000, 2000 no se revisa. Incluyen tres puntos básicos. Primero, que a través del plan de ordenamiento se protejan los raizales de la boquilla, tierra bomba, los territorios raizales que han venido siendo desplazados y que el uso del suelo se apunte a que los territorios fundantes en Cartagena no sean expoliados porque son sujetos de factores de violencia. J Balvin fue el ganador del premio Nuevo Artista del Año en el Latin America Music Awards. En la primera edición de los premios Latin America Music Awards, que tuvo lugar la noche del jueves en Hollywood, se premió al colombiano J Balvin con el galardón más esperado de la noche, Nuevo Artista del Año. Aunque el colombiano partió como uno de los favoritos con cinco nominaciones, solo logró alzarse con este premio por el que la audiencia votó en vivo durante la premiación. Enrique Iglesias fue el principal ganador con cinco victorias, incluyendo la de Artista del Año y Artista Masculino Favorito. Su colaboración con el artista urbano Boricua Niki Jam en el tema El Perdón fue merecedora de los premios Sencillos del Año, Colaboración Favorita y Canción Streaming Favorita. En este evento se premió a los artistas latinos más populares e influyentes del momento en más de 30 categorías, según la votación de sus seguidores, tal como lo hacen desde 1973 los American Music Awards. Y así finaliza Noticias Telecosta. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Quien estuvo con ustedes, Adriana Gabaldón. Nos vemos en la próxima emisión. Aquí está la información en Noticias Telecosta. 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 Telecosta, integración regional Anorca Comercializadora te invita a disfrutar de sus promociones Dos hermosas mecedoras catalanas por solo 450 mil pesos antes 595 mil Dos mecedoras va y ven por solo 650 mil pesos antes 750 mil Gran variedad de mecedoras, juegos de sala, juegos de alcoba, juegos de comedor, multimuebles, closets, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas interas y adornos para decorar tu hogar Anorca Comercializadora, Barrio El Líbano, Carrera 50, número 35B65, entrando por los cuatro vientos Visítanos, Anorca Comercializadora Con agua todos nacemos, botando en la barriga Donde hay agua, hay vida Con la construcción de una nueva planta de tratamiento Se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena Consolidando así el futuro de nuestra ciudad Aguas de Cartagena Más que agua Recibes vida Cartagena despierta bien informada Viviendo y sintiendo sus noticias Con José Manuel Pinzón Lunes a viernes de 5 y 30 a 7 y 30 de la mañana Y desde las 12 hasta la 1 de la tarde Por la voz de las Antillas de Todelar Y por www.elnoticierodelpueblo.com Los mejores y más acertados análisis políticos El acontecer judicial diario El componente social de las comunidades Y las voces autorizadas de sus líderes Solo en el Noticiero del Pueblo Elige brillar Y que tu casa sea la más linda de la cuadra Elige brillar Teniendo lo último en tecnología Elige brillar Estando cerca de los que más quieres Elige brillar Convirtiendo tu hogar en tu lugar de trabajo Elige Brilla Un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo Con tu factura de gas Brilla Más que un crédito Un cupo para ti Telecosta Integración regional